Los trabajadores del Ministerio de Salud se van a la huelga, es una, más o menos 90 mil trabajadores del sector salud se van a la huelga indefinida. Así es, cientos de ellos van a llegar del interior del país para realizar una movilización y exigirle al gobierno el nombramiento de administrativos y asistenciales, además de ser incluidos en el presupuesto del año 2016. La Federación Nacional Unificada de los Estatales de la Salud pide el incremento del 55% del pago de guardias de los personales técnicos y auxiliares. Y es por ello que a partir de hoy la FENUTSA y otras organizaciones estatales darán inicio a una huelga nacional con el desplazamiento de varias regiones hacia la capital. Así que estará atentos.